Muy bien chamele, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos aquí las skins que vendrán en el pase de batalla Que tendremos pues en cuanto empieza nueva temporada Que según comentario sería el día 10 de septiembre Ah, pensando ya septiembre, madre mía, como pasa el tiempo tú Pero antes de empezar, como ya sabéis, somos patrocinadores de Eneba Grande Eneba Y tenemos ofertas como cada semana, Black Meat Wukong La verdad que el juego está siendo un exitazo, pero por completo También te digo que fue debido a una polémica muy grande Y es que hubo una página de periodismo, noticia y tal Que no le gustó el juego porque no había inclusión Porque no había personajes femeninos Y sabes que dijeron ellos que les sudaba la polla, literalmente, ¿vale? Y literalmente o sea es una locura lo que se está jugando Así que oye, aquellos que os gusten los juegos de este estilo Que son así, estilos Dark Souls, estilos... Es que no sé realmente cómo llamar este estilo, pero lo he dicho, está bastante guay Algún día lo mismo lo juego, la verdad, porque estoy viéndolo jugar a Vegetti Time Pero bueno, lo he dicho, lo tienes aquí más barato de lo normal Igualmente tenéis ofertas en absolutamente todo Como estáis viendo por aquí, tarjetas PSN al día Y deja ir el aburrimiento, ¿por qué? Porque lo he dicho, tienes todo mucho más barato, ¿vale? Tendréis enlace abajo en la descripción Para que podáis ver, comprar y hacer lo que queráis Porque también se puede vender en la página de Eneba Todo lo que os dé la gana Os dejaré abajo el enlace en la descripción, la primera línea de los comentarios Así que aprovechen, amigos, aprovechen En este caso, como ya sabéis muchos de vosotros Al utilizar mi link, me ayudáis, ¿vale? Ahora que sí, vamos al lío Como íbamos comentando, estas son las skins Son los bundles de skin que tendremos de los personajes, ¿vale? En este Battle Pass Vamos a empezar, si queréis, de izquierda a derecha Tengo que decir que, como ya sabéis, siempre hay como esos cuatro bundles Que esto al final te va a tocar, que sí Ahora te toca la cabeza, que será no sé qué Que será la skin, que será no sé cuánto, que sí Obviamente aquí falta Me imagino que faltan cositas Pero bueno, esta fue una imagen que nos mostró Que nos dio como tal Ubisoft Al menos en este caso fue Ubisoft en España la que me lo dio como tal Pero bueno, faltan algunas que otras Pero hay algunas muy guapas Vamos a verlas más en detalle Por ejemplo, tenemos aquí a la de Caviera, Caviera, Caviera Tenemos por aquí una skin para Caveira Obviamente la temática va a ser una temática griega, ¿vale? De hecho, bueno, vais a ir viendo que en algunos sí que es más notorio, ¿vale? Sí que lo vais a ver mucho más representativo En otros no tanto, ¿vale? Tenemos por aquí a Caveira No me gusta del todo La verdad, no sé, algo que no me convence Simplemente como que le he puesto algo encima y ya está La verdad, con este tipo de símbolos y tal Vale, tenemos por aquí todo esto y los pececitos Vale, vamos a ver ahora a Caill Tenemos aquí al Caill que no se fía de nadie Está como diciendo, ¿qué pasa aquí? Caill personalmente me parece una skin normal y corriente Que hay como si ya estuviera en el juego la skin La verdad, no me gusta demasiado Es la nueva, podemos ver por aquí Hay una skin a juego Bueno, sin más, la verdad En mi caso, sin más No soy muy fan de este tipo de skins La verdad, parece como de playa, ¿verdad? Como que esto es el océano Esto es la arena de la playa Y como justo en el momento en el que se choca Vale, sin más, la verdad Tenemos por aquí a Colosso y a Talos Es decir, a los gemelos automatas Con esta skin que vemos por aquí Con el ojito Esta no sé si es Aja O es... Es que no sé quién es, la verdad Me imagino que será Kurigalanos Es decir, Skopos como tal No lo sé Pero bueno, aquí tenemos todo Bastante ornamentado Todo el automata como tal Moda bastante Aquí tenemos el otro Que bueno, me imagino que es prácticamente igual La verdad Solo que cambiando un par de cosillas Por ejemplo, este sí que tiene La antena Tiene las hombreras estas Y poco más, ¿vale? Este no tiene la antena Ni las hombreras Tiene cosas diferentes Eh, Kurigalanos Bueno, pues una skin increíble La cual no vamos a ver nunca Porque no hay un personaje jugable Como tal de Kurigalanos Dentro del juego ¿Vale? Simplemente pues está ahí Con su mando de Xbox Creo que era Con el que lo controla Tú, qué máquina Y ya por último tenemos por aquí Ahora veremos las skins de armas Tenemos por aquí a Solís Está muy guapo, ¿eh, gente? O sea, creo que de todas Es la que me gusta O sea, no voy a decir La que más me gusta No, no La que me gusta Los demás Eh, la verdad Tanto Porque sé que es Solís Por la P90 ¿Vale? P90 Por esto de que atrás Es justo el detalle Que tiene de las orejitas De Solís Obviamente hace referencia A Medusa De la mitología griega Medusa era un ser mitológico Que... Bueno, pues que tenía Eh... Culebres o serpientes Por pelo Y en el momento Que alguien le miraba A los ojos Se convertía en piedra ¿Vale? Esa persona Por eso no se podía mirar a los ojos Porque al momento que se mirase a los ojos ¿Vale? Convertido en piedra Esas cositas ¿Cómo se luchaba contra ella? ¿Cómo se lograba luchar contra ella? Pues al final creo que se acabó Si no recuerdo mal Porque se le puso delante Un espejo de plata ¿Vale? Se reflejó Y a sí mismo se puso de piedra ¿Vale? A sí mismo Se puso piedrónica ¿Vale? Bueno De aquí por eso Tenemos aquí tantas serpientes Tan y cual Bueno, hace todo referencia A todo eso ¿Vale? Muy guay La verdad Muy guay Muy guay Muy guay La verdad A ver si alguien sabe más Acerca de mitología griega Como tal Detallitos y tal Yo encantado Sé que me mola mucho Leer los comentarios Sobre todo esto Y siempre me gusta Pues aprender cositas nuevas ¿Vale? Al final esto El tema de mitología griega Romana Y todas estas culturas Como tal así Tan importantes Muchos de ellas Ya se me han olvidado ¿Vale? Por no repetidas Durante todos los años Y los devenires De los tiempos Bueno, aquí tenemos Una skin para dron Que lo dije hace poco De hecho ayer Cuando lo comenté en directo Literalmente es una skin Hecha por y para Nuestro amigo Vegeta Grande Vegeta Un crack Un fiero Un titán Fultín chaval Y en fin Como veis Está bastante guay La verdad Un unicornio A ver Podría decir un unicornio Pero no es unicornio Perdón Es un pegaso ¿Vale? No sé por qué iba a decir unicornio La verdad Es un pegaso Con colorines así Lilas Rosáceos También llevan por aquí amarillos Está guay La verdad Está guay Está guay Tenemos esta skin Que es la de caveira ¿Vale? Que de hecho No sé si se puede ver Si es esa que lleva Pero tenemos esta skin Para caveira Que es como si fuera Un águila Me imagino Aquí sí que se ve mucho más claro La cabeza del águila Aquí no se ve tanto La verdad Pero bueno Me gustan estas descripciones De aquí en doradito Igualmente sin más El drone sí Es algo que no le pondría Pero bueno Está guay Y luego tenemos esta skin Que es para ¿Para quién es esta skin gente? Esta skin de quién es ¿Este arma de quién es? Este es el arma nueva de ellos Que ahora no sé si es la de ellos La verdad Es decir Esta es la de scopos Y... Es decir Las de scopos La de coloso Y talos No lo sé Lo he hecho Es como si fuera una concha de mar ¿Vale? Y bueno Pues no se puede comentar mucho más La verdad A priori mi gente Estas son las skins Estos son los puntos Que tenemos en el pase de batalla ¿Vale? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Lo he dicho De todos Me quedo sin duda Con la de Solís ¿Vale? Aunque actualmente Solís Está un poquito en la mierda No es algo demasiado bueno Lo que le han hecho Pero bueno Es algo mejor Vamos a decirlo así Venga Vamos a decirlo así Algo mejor No del todo Pero bueno Ahí tenemos a Solís ¿Vale? Y lo he dicho Está guay Dentro de todo Dentro de todas las skins Que han metido Creo que la única que dices Vale Es algo distinto Es este ¿Vale? O sea Porque ellos En plan De Scopos como tal Bueno Acaba de salir No podemos decir mucho más Decaid Se me ha hecho ver Una skin muy similar a esta A lo mejor Toda entera de azul Blanco y tal Se me ha hecho yo que ya la tiene Y de caveira No sé No le he pegado No veo que le pegue ¿Sabéis? No lo sé Pero bueno Mi gente Sin más Un placer Decir que estamos todos estos días En directo En mi canal de Twitch Caramelo Oficial Así que si queréis pasaros por ahí Yo encantado ¿Vale? Hoy de hecho Vamos a estar haciendo Desmontando mitos De Scopos Tanto de Talos Como de Colos Lo vamos a estar haciendo en directo ¿Vale? Así que si queréis pasaros por ahí Lo he dicho Yo encantado ¿Vale? Estaremos por ahí desmontando Haciendo pruebas Y todo eso Para grabar en Uno o dos días El desmontando mitos De Scopos ¿Vale? Que tienen mucha chicha Como por ejemplo Le afectan las flashes A los automatas estos Le afecta el fuego Le afecta la nomad Es Por ejemplo Knock es invisible Ante ellos Ya que ellos son como tal Una cámara viviente Le afectan constantemente a Knock Knock es invisible para ellos Pues ese tipo de cosas Vamos a descubrir hoy en vivo En directo ¿Vale? Sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Claro que sí Me pica el brazo Ay Dios mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!